¿Qué onda gente de YouTube? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Vamos a proceder a jugar un juego que se juega de manera muy jugada Es un juego de fuegos artificiales, boludo Vamos a ver si me explota la PC Espero que disfruten el video Suscríbanse, suscríbanse que estamos cerca de llegar a los mil suscriptores Y sin más dilación Vamos a poner el juego Phone, Ranch, Flat o City Ok, vamos a la ciudad, boludo Tap para el inventario Ok Ok, coloco cosas así Encender linterna con F Ok, con la E rotar Con la E roto Ah, ok, roto así con la E Uy, tío, banda de controles, boludo ¿Cómo enciendo esto? Ah, encendedor A ver Ah, ok, vale, vale, vale Che, bastante muerta la ciudad ¿Ahora que puedo tirar todas al mismo tiempo? ¿Qué hago así? Conecto acá, conecto acá, conecto acá Y ahora sí, aprieto la Q Y enciendo uno No funciona tal cual lo, 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 lo estive, pero bueno ¿Puedo hacer volar esto? A ver Q ¿Encendedor? ¿Cuándo? ¿Ojo? ¡A la mierda, boludo! Pero pensé que... ¿No hay gasolinera? ¿Llenamos todo de coso? ¿De explosivos? ¿De cohetes? Vamos a ver si sobrevive la calabaza Vamos a poner acá la calabaza Ahí está Ahí va la calabaza Vamos a ver si sobrevive a todo esto Vamos a agarrar esto que no sé qué es Vamos a poner cohetes porque sí Agarramos más cohetes diferentes Bien, bien, bien Esto es de América ¿Baterías de América? ¿Por qué? Porque sí ¿Quieren meter algún tanque o algo? Una, dos Algunas garrafas por ahí Ey, ¿qué pasa si... Si hago esto, chicos? Esperen ¿Qué pasa si emboco el cohete este allá? ¿Qué pasará, boludo? Averiguémoslo, boludo ¡Ay! Subió justito la concha de mi madre No puede ser No sé con qué empezar, boludo Ah, con la garrafa esta Chau, PC A ver si sobrevivió la calabaza, boludo Calabaza No creo que no sobrevivió la calabaza, boludo No hay más lugares así Que se puedan dinamitar y destruir Creo que no encuentro más tiendas, chicos Que se pueda explotar Vamos a otro mapa O reiniciamos este mapa, boludo ¿Puedo arruinar la siembra de trigo? A ver Sí, sí, sí Sí se puede arruinar la siembra de maíz, boludo F por los granjeros Bueno, sale de romper la casa, boludo Imaginemos que esta es la casa de... No sé quién decir Puede ser muy bueno, boludo ¿Puedo romper esto? A ver Chucky A ver Eh, Q Tuki Eh Pero lo parió Pero No, no se puede romper la camioneta, boludo Siempre podemos meter un montón de esos tanques Puedo meter un montón de baterías Más baterías 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 de Estados Unidos ¿Por qué no? 2022 2021 Eh, esto Eh, uno de este Eh, dos de este Y... Que haya bastante fuego De que explote todo Que corremos en fuego Agarramos esto Fugo de rojo Espero que no se pueda repetir lo que pasó anteriormente, boludo Ok Ok, todo por arriba Todo por arriba Que salga por la ventana, boludo Cosa que salga el disparo por todas las ventanas, boludo Y salga cohetes No, no, no No me lo puedo creer No puedo salir de acá Pongo acá ¿Eso se puede destruir? Pero vamos a destruir esto A ver de objetos Agarramos esto Y vamos a poner alrededor Bastantes A ver si podemos hacer que se derribe todo esto No creo que se puede Bueno No me voy a hacer unos cohetes Para que se vea lindo Y que no parezca todo Todo Toda una explosión, boludo Para simular Vamos a meter un montón de cohetes Normales Tuki, 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 tuki Por acá Esto lo llenamos totalmente, eh Esto va a estar totalmente lleno, boludo Amigos, pero no se llena más Es re difícil llenar esto, boludo Un poco de PewDiePie por acá También como que no se llena más esto, ¿no? Amigos, no se llena más esto, boludo No, amigo, se va a morir mi PC Chau, PC Z Adiós, PC Con gusto Ah, no me pasó nada Pensé que iba Ay, no puede ser, bro Bueno, YouTube Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Si quieren más jueguitos Así de piolitas Y que siga rompiendo mi PC Así que nada Nos vemos En un nuevo video Un nuevo video ¡Adiós! Gracias.